Hola chicos, bienvenidos a RackDoll Este es un juego como pueden ver de atletismo vamos a correr, vamos a competir con otras personas de una forma bastante... mmmm.... idiota Yo ya lo jugué, lo estuve jugando un rato para probar de que se trataba el juego pero vamos a ver el tutorial para que ustedes también entiendan vamos a clickear aquí en tutorial okey, en este momento estamos ahí tenemos que presionar la tecla para adelante y con la tecla izquierda osea básicamente tenemos que... osea controlamos cada pierna con cada tecla ahí voy yeah 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 lo estoy haciendo horrible, pero ya entendieron el truco osea basicamente el juego es bastante sobre.. A ver, no tengo idea de esto Uy no sabes como se hace esto ok sujetar para abajo y liberar Bueno es un juego basicamente donde tenemos.. que hacer bastantes pruebas de atletismo y tenemos que competir contra otras personas bueno creo que el multiplayer todavia no esta disponible creo que si bueno vamos a probar por mientras solo vamos a probar los 10 metros ahi va pierna izquierda pierna derecha yo soy el que esta aqui abajo pierna derecha es comple.. es dificil esto no es tan facil como parece ok, hay que calcular el otro tipo esta bailando break ahí atrás completé, ok, llegué segundo pero gané, vamos por la numero 6 ok, vamos ahora, vamos dale, vamos tu papi rico, tu papi rico les gana a todos vamos papi rico, papi rico ah perdí, demonios, papi rico perdió papi rico perdió fuck me, ok no sé, hay que concentrarse en este juego se me olvida que es el es la repetición, no estoy jugando ahí va, ahí va, corre, corre hijo de tu madre pam, 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 pam pam, 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 lo voy a lograr lo voy a lograr, lo voy a lograr, oh gané el juego es difícil porque hay que coordinar bastante bien el pie izquierdo con el derecho y no, ah fuck, se me olvida se me olvida la repetición señor ok, ahora sí, vamos, 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 vamos patitas cortas, patitas cortas, patitas cortas, vamos corre hijo de tu madre, corre, con una pierna, vamos lo logré, lo logré tercero, de nuevo, en serio, ahí va ahí va, ahí va, patitas cortas, patitas cortas, patitas cortas, lo logré lo logré, lo logré, no saltes para arriba gané aplausos por alguna razón el tipo decidió saltar hacia arriba y no hacia adelante pero igual gané, igual gané, vamos repetición, no, no quiero la repetición vamos por los, vamos a competir en otra competición, a ver dice 30 metros, 60 metros 100 metros, salto, salto triple salto con vallas y salto con vallas de 110 metros ok, eso no va a ser fácil, vamos primero por el de 30 metros vamos a ver como nos va en 30 metros vamos, vamos, corre, izquierda a derecha vamos a concentrarnos aquí chicos esto no podemos, no podemos fallar no podemos fallar, ahí va, oh no, deja de saltar como imbécil ok, vamos ganando, con cuidado, con cuidado hay que, hay que ponerle me va a ganar, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está gané, 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 gané ok, creo que vamos a seguir avanzando con el de 60 metros, ahora vamos a ver como nos va en la competición de 60 metros avanza, avanza, ok, hoy voy voy lento pero seguro, voy perdiendo pero no importa tipo se, oh, 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 ok, hay que hay, si uno pasa la pierna hacia atrás, antes de tocar pierdes un montón de tiempo, ven como que, mmm, voy a perder, voy a perder, voy a perder ah, demonio, parezco un camello avanzando esto no es bueno, porque corres así corre como persona decente ya perdí, ya perdí por mucho esto no es bueno, esto no es bueno corre como persona decente por favor puedes correr como un humano, normal y no como un fucking cheetah, ok, ya perdí, ven la gente escuche a la gente, escuche a la gente me está diciendo, imbécil, perdedor tu papa rico, no vales nada ok, cuando quieras puedes llegar a la meta no te preocupes, la gente, la gente espera miren la gente, miren el público de atrás está enojadísimo conmigo, están todos ahí como te odio, te, te odio puto, estoy en un inodoro invisible o que ya paren ah, perdón ya, ya, llegué llegué tarde, pero llegué llegué tarde, pero llegué, creo que es bastante horrible, pero no importa, vamos a intentarlo de nuevo wow, ahora sí, no me va a ganar este maldito hijo de su madre no me va a ganar, no me va a ganar vamos bien, vamos bien vamos bien, vamos bien ok, hay que, si uno se saca el pie demasiado pronto voy a empezar a saltar hacia arriba oye, oye, mira, mira, mira ah, 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 ah vamos bastante bien, vamos bastante no, no faltas hacia arriba, no faltas hacia arriba hijo de tu madre vamos, vamos, no, ahora no no te va a pasar ahora, no te va a pasar ahora 5 metros, vamos, viene el tipo atrás pero no importa gané ya, gracias gracias, gracias muchas gracias, los amo los amo, creo que vamos a probar ahora un salto vamos a probar como lo hacemos con el salto, no creo que lo haya muy bien porque sinceramente no tengo la menor idea de que estoy haciendo pero bueno, ahí vamos, vamos a saltar lo vamos a lograr por Goku, por Freezer por Trunks, por alguna razón, no sé por qué, pero no importa vamos, corre por tu vida le va a poner un nombre al tipo, le vamos a poner Rodrigo, corre Rodriguito corre, hijo de tu madre, fucking Rodrigo así, Rodrigo, Rodrigo Rodrigo, corre Rodrigo corre Rodrigo, corre Rodrigo Rodrigo no sirve para nada es un fracaso Rodrigo se imaginan uno va a la olimpiada y ver a un tipo corriendo así ay, ay, ay voy corriendo ah, ay, ay será la peor olimpiada del mundo será la peor olimpiada, ahí lo hicimos, lo hicimos ahhh 2 metros 82 y el tipo hizo 9 metros vamos a hacer una competencia con obstáculos a ver como nos va, o sea, con suerte podemos correr pero, vamos a ver como nos va en una competencia con obstáculos ahí vamos, ahí vamos saltando, ay, que dice, que dice, que dice ya voy perdiendo, ya voy perdiendo, ahí voy ahí va, primer obstáculo, primer obstáculo ahhh carajo, choqué con el obstáculo ahhh ahhh, esto no es bueno cero futuro en el atletismo yo, cero futuro ok, ahora sí, vamos Rodrigo vamos, tú puedes, tú puedes pasar el último se me metió el obstáculo en el textículo ahhh, la gente ya me está bucheando, esto no es bueno que creen que me va a motivar eso eso, no, no me va a desmotivar, voy a voy a luchar, ojo de tigre bich ok, no lo hice bien vamos, vamos, ya perdimos vamos a intentarlo de nuevo, a ver como nos va vamos, vamos, vamos no, no, hacia arriba no, hacia arriba no, vamos, vamos ahí, primer salto, primer salto, como hago el fucking salto ok, no importa, no importa, vamos segundos, ok, no es malo no es perfecto, pero no es malo, ok corre, corre por qué no corre, ahí va, uh, salte como, como hago ese salto para saltar los obstáculos, o sea, entiendo que estoy saltando como imbécil acá, pero no, no no logro saltar hacia arriba, bien y empiezan a buchar, váyanse al carajo todos váyanse al carajo ok, obviamente como ya estamos unos totales expertos en este juego, vamos a intentar jugar multiplayer con otras personas del mundo, vamos a intentar correr una carrera de 100 metros, con alguna otra persona vamos a jugar ahora con, Everlark vamos a Everlark, te voy a partir el trasero Everlark tu papi rico, no es competencia para ti tu papi rico te pasea, tu papi rico te da clases, tu papi rico ok, ok, al tipo le estoy sacando 14 metros, ok, no soy tan malo comparado con el resto de las personas, pensé que iba a ser horrible pero al parecer, comparado con el resto de las personas jugando este juego, soy bastante bueno no, no me enojo, no me enojo ahi va Germán va a llegar a la mitad me queda 45 metros si, lo voy a lograr yo siempre creí en mi yo siempre creí que puedo ok, ok, ya llegamos creo que ya ganamos, nos quedan 5 metros y ya, 5 metros y ya no, ahora no te vas a... oh no, de cara no! vamos, ahora si! porque no gana? ahi esta, gane ven, no soy tan horrible comparado con otras personas que están jugando el juego ok, vamos con la siguiente persona vamos con Nari337 ok, Nari337 creo que es mucho mejor que el tipo de recién así que, tengo que ponerle más empeño ahora ok, vamos a ganar vamos a ganar, vamos a ganar Estoy partiendo el trasero a todos, osea me voy a autoproclamar el rey de este maldito juego Osea, estoy partiendo el trasero a cada persona que se atreve a pelear conmigo Con tu papi rico Cada vez que hablo pierdo un montón de metros, así que vamos, con tranquilidad Vamos Germán, tú puedes Tengo una pregunta, ¿Quién cuando corre abre la mano entera? Osea, ¿Quién corre así? Me encanta como el tipo tiene la mano entera abierta como si de alguna forma le ayudara a correr más rápido Y de hecho por ahora, por hablar tanta idiotez, el tipo me va a pasar No, 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 hijo de tu madre No, 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 no Gane Ok, gane por nada, así que en el siguiente me voy a concentrar Ok, ahora si, vamos con NES Tenen cuidado porque, este tipo está mucho mejor Oh, 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 oh Perdió horriblemente Ok, 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 tengo que concentrarme, tengo que concentrarme, ok Pies derecho, izquierdo, no tengo que saltar hacia arriba, ok Derecho, izquierdo, derecho, nooo, derecho, izquierdo, está cuatro metros más adelante, no hay problema, puedo ganar, puedo ganar, puedo ganar, nos quedan setenta metros todavía para llegar, está siete metros más adelante, eso no es bueno, eso no es bueno, vamos, nueve, ocho metros, ah, creo que ya perdí, vamos, vamos, concentrarse, 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 cinco metros, lo estamos alcanzando, lo estamos alcanzando, dos metros, vamos, me puedo remontar, Germán remonta, Germán corre, Germán pone todo su esfuerzo, Germán está remontando, miren, miren cómo lo pasa, cómo lo pasa, señor, Germán está ganando, miren cómo lo pasó, 10 metros para ganar, 5 metros, en tu cara, en tu cara, en tu cara, ahí está el perdedor, perdedor, me pone competitivo este juego, vamos a ver la, el siguiente desafío, a ver si, a ver si gano, ahora sí, vamos, concentración, vamos contra Smith, tengo que concentrarme, tengo que concentrarme, tengo que concentrarme, empezamos bien, empezamos bien, empezamos bien, el otro tipo está horrible, creo que ya le gané, ya le gané, vamos, le sacamos un metro y a distancia, oh, ahí va, está remontando, está remontando, no, no, what, qué carajo corre así, eso es trampa, quién corre así, eso no es legal, o sea, creo, no sé, no me interesa, what, eso no es bueno, ah, ok, me voy a concentrar un poquito más en mi competencia, que, ah, señor Jesús, no, 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 ya ganó, el tipo ya ganó, quién es el de atrás, soy yo, eso no es bueno, estoy perdiendo contra mí mismo, ok, ahí va, ahí va, voy a remontar, 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 vamos, 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 no me va a ganar, no me va a ganar el tipo, no me va a ganar ok ok, estoy volando ahora, no se que me sirve volar pero no importa ok, puedo ganar, puedo ganar, hay que concentrarse la idea de este juego es solamente concentrarse y no distraerse y creo que hacer un gameplay hablándole a la gente es bastante distracción, así que no voy a hablar, ok, solamente voy a cantar una canción la cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar porque esta saltando como un imbécil maldita cucaracha, ahi esta, ahi esta 50 metros, podemos ganar el tipo esta cerca, esta cerca esta saltando como imbécil ahí, así que podemos ganar ahi va, ahi va ahi va, ahi va, ahi concentrarse ahora si, ahora si concentrarse no puedo caerme ahora, no puedo caerme ahora no puedo caerme ahora, no puedo y ganes po 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 ok, creo que vamos a dejar el temprito hasta acá, me voy como un ganador invicto, bueno no invicto porque perdí una vez pero no importa, vamos a borrar eso de nuestra memoria no existió, nunca perdí invicto, Germán invicto tu papi rito, tu papi rito invicto esta bastante entretenido el juego y bastante adictivo como que te obliga a concentrarte muchísimo eh, me gusto, me gusto, bueno chicos espero estoy sudando de lo emocionado que me puso este juego, si les gusto el juego dale me gusta ya chicos ya saben que me ayuda muchísimo y suscríbanse que soy video todos los días les mando un abrazo gigante, los quiero mucho bye bye fuck me, fuck me tu me delataste hijo de tu madre raidor, raidor, iba a compartir el tesoro contigo, mentira y la tercera es la vencida la tercera es la vencida hijos hijos con la tercera es la질anta y la tercera que no agradezco eso, bueno aprobamos podcasts